Y si algo he aprendido, es que la gente está loca Tu podcast preferido, tu podcast antivirus Invitarte a que me acompañes en esta aventura Yo soy Diana Tan Castro Y esta es mi forma de comunicarme contigo Hablando como los locos Y así empezamos Bienvenidos a Hablando como los locos Tu podcast preferido, tu podcast antivirus Después de tanto tiempo vuelvo a hacer este proyecto Hablando como los locos Pero ahora en compañía de mis hermanos y mis sobrinas Pero importante es que tanto les he hablado de John De mi hermano Y aquí está, bienvenido John a Hablando como los locos Hola, gracias Jonathan por invitarme a tu podcast Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes 7 años, John lleva afuera del país 6 años Y parece 7, 8, 9 Que bueno, que te extrañamos muchísimo Y quise volver a hacer este programa contigo Porque tú has sido parte del manicomio Así es Eres un loco bien loco Que muchas personas te conocen Por, bueno, que les he hablado de ti Y todo esto Y también está Merly Castro, bienvenida Gracias hermano Feliz de estar aquí Que ya vuelves Saludos a todos Vuelves a estar acá Vuelves a estar acá Seguimos acá Y John a Herly que es mi productor Es la productora de Hablando como los locos Que ya la vieron En el primer episodio Fue el de los tres reyes magos Y también el de El de Halloween El de Halloween Salud a la gente Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo, bien ¿Y tú? Muy bien Bueno, vale la pena acotar Que hoy es primero de diciembre Estamos Empezando diciembre Y aquí está eléctrica Eléctrica No la metamos Sí, sí Ella se disfrazó Eléctrica Para los que no saben Es una planta Un cactus Y yo le puse planta eléctrica Porque aquí todos estamos locos Estamos dentro de un gran manicomio Y bueno Tú seguramente también estás locos Todos estamos locos De una forma Vamos a decirlo No en serio Sino Particular Siempre lo que no es normal Lo que se sale De De los patrones Le decimos loco Tú estás burda de loco Bueno, uno de esos locos Es John Castro Por aquí yo tengo John Este es el libro No es el libro de alta Este es el libro De el manicomio ¿Ok? John Castro ¿Cómo se dice? ¿El registro? No, no, no La Preguntas Un cuestionario Tampoco Vale Cuando tú vas al médico Te hacen una historia Esta es la historia médica Esta es la historia médica De John Castro ¿Ok? A John John Castro Es un paciente De Treinta y tantos años De treinta y tantos años De treinta y tantos Treinta y tantos Ya pues De cinco A él le llaman El electrónico Vamos a empezar por ahí ¿Por qué te llamaban El electrónico John? Bueno, a mí me llamaban O me llaman Bueno, mi papá Sobre todo el electrónico Porque cuando yo era Pequeño A mí me gustaba Experimentar Con todos los botones De todos los Electromésticos Sobre todo De música Y de video Dentro de la casa Y bueno Yo tocaba todos los botones Cambiaba todos los cables Movía las cosas Y entonces Me nombraron el electrónico Un aplauso por eso John el electrónico Se me fue otra vez la Ajá ¿Qué más? Bueno, de pequeño Bueno, pero ya va Tú fuiste el que le metiste Los carritos a el Betamax Yo no fui Así que Cualquiera que quiera culparme De que yo metí los carritos A el Betamax No Fue Jonathan Que es un Betamax Ah, bueno Para los que no saben En nuestra época En vez de usarse DVDs O Blu-ray Que ya tampoco Se usa mucho Para ver televisión Para ver películas Claro, claro Se usaba Lo que se llama Un Betamax O VHS En este año Algo muy viejo Que pueden buscar en Google Google, hazlo ahí De pequeño Te decían Ah, decías Que todo era tuyo Entonces A John Lo asomaban En la ventana Sino que Para darnos comida Nos poníamos en la ventana Entonces yo Veía pasar un auto Veía pasar No sé Cualquier cosa Una camioneta Y decía Carlos mío Perrito mío Todo era tuyo Se parece al 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 Liñito De Sportacus Que decía Ese mío Ese es yo Yo de eso no me acuerdo Yo creo que estaba muy bebé Cuando eso Así que no No recuerdo Yo sí me acuerdo Mi abuela Cuando había nacido Pero mi mamá Y mi abuela Siempre me recordaban De eso John es fanático De los Leones del Caracas Leo Bueno Ayer estuvimos Al estadio Y le ganamos A Barabojo de Margarita 11 a 2 Y la verdad es que voy Al estadio Desde hace más De 10 años Creo yo Porque Tengo bastante tiempo Sin ir Fuemos al estadio Monumental Simón Bolívar Allá en la rinconada Espectacular el estadio Otro nivel Y el juego Estuvo buenísimo Bueno Se puso aburrido Como de la mitad Hacia adelante Pero yo me lo disfruté Igual todo ¿Y cuánto quedó eso? 11 a 2 Bravo Un aplauso para eso Leo Leo Vamos a ver Qué más dice La historia La historia Se acaba puro 20 Dice aquí Bueno Eso sí Es verdad Hasta sexto grado No 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 Lo que no Yo no sacaba puro 20 Es mentira Yo De verdad Mi promedio No En el liceo No No Entonces Mi mamá Me engañó Todo este tiempo Es como John ¿No ves John? ¿Cómo estás? ¿Será que No es que Tú sacabas muy buenas notas Sino que yo sacaba muy buenas notas? No También puede ser que Nunca Nunca raspaba ningún examen Siempre pasaban los exámenes Y obviamente pasaban todas las materias Entonces Ahí Como que mi hermano estábamos pendiente de lo demás ¿Te gustaban o te gustan los juegos de video? Me gustan los juegos de video ¿Por qué? Los juegos de video no sé Me parece que son historias que uno se puede meter Es como si estuviese viendo una película Pero yo puedo interactuar dentro de la película Entonces por eso me parece que son muy divertidos Y además me entretienen No sé ¿Qué juego de video te recuerdas de niño? ¿De niño? Bueno Mario Bros Obviamente Espectacular Bueno Ahora yo tuve una decepción con Mario Bros Porque Cuando se termina Mario Bros Que tú pasas todos los niveles Vuelves a comenzar los mismos niveles John Indignado Pero Con Un poco más difícil Con que si en vez de De Los bichitos Estos marrones Que uno estripaba No eran coquitos Ajá Entonces era como un mayor nivel de dificultad Yo pensé que ya había acabado el juego Y no Entonces ahí me decían Mario Bros De que yo no aguanto más Y Yo De De los juegos Lo que me recuerdo De tú jugando los juegos de video Es que Claro Como yo estaba más pequeño No estaba tan pequeño Pero yo sé que tú tenías como más habilidad O te gustaba más Y yo todos los juegos lo perdía Sí Malísimo Yo Siempre he sido malísimo para los juegos de video Sí Te jugábamos contra Que era No contra el strike O un juego que se llamaba contra Contra Sí Que son dos Dos muñequitos que van con una ametralladora Entonces Si el segundo control O sea El segundo muñequito Se queda atrás Tú no puedes avanzar Ajá Sí 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 Me acuerdo muy bien de eso Yo siempre tenía que ir a ayudar A matar a los que te estaban matando a ti Para que tú pudieras avanzar Y si no te caías Y no te podías montar Y eso Era un show Sí ¿Qué otra? Jessy ¿Qué recuerdas tú de Nintendo? ¿Tú jugaste? De Nintendo Mario era el preferido Pero también estábamos Otros juegos Este No sé Había uno de los esquimales Sí El del pato El del pato Que le disparaban A ese también era Había varios Había varios Porque es que en ese En ese tiempo Había uno Cassette Cassette De Nintendo Que traían varios Pero así El que más jugábamos Era Mario Ese era El predilecto Los demás así Pero no Mario Mario Somos Team Mario Bueno Yo ahorita Fago mucho Mario En mi celular Ah bueno Te casaste John Sí Te casaste Y te pude Esté muy lejos Un saludo para Adriana Y un aplauso para Adriana No mentira John es un hombre Sí Me casé En el año 2016 Nos casamos En la ciudad de Maracay Y De ahí Nos fuimos a vivir A Palo Verde Palo Verde Un saludo para Ese país Palo Verde Y de ahí A Palo Verde Bueno ya Otra historia Sí No Aquí en Venezuela Las cosas Estaban complicadas Siguen estando complicadas A comparación a otros países Y yo Se fue para Chile Cuando llegas a Chile ¿Qué es lo primero Que te impresiona? ¿Qué es lo que Lo más loco que viste? Lo más loco Bueno comparado con Venezuela Obviamente Fue que Cuando yo iba a cruzar la calle Los autos O los carros Porque allá no se le dicen carros Se le dicen autos Y entonces los carros Se detenían Para que yo cruzara la calle Entonces yo me quedaba Esperando así Como que el carro pasara Para que no me pisara Porque si uno cruza aquí Y el carro se puede pisar Bueno entonces Me atropellé Entonces bueno Yo me quedaba así Como que si paso No paso El carro me va a pisar No me va a pisar Y al final El conductor como que decía Bueno no vas a pasar Entonces yo terminaba pasando Y hasta el punto Me acostumbré Que ahora yo Pasaba Bueno aquí no lo puedo hacer Porque yo me di cuenta que no Pero yo cruzo la calle Casi sin ver Hacia los lados Y los carros se detienen Y me pareció loco Loco Lo La diferencia De culturas Pues Si Si Que otra cosa Otra cosa loca De Chile Bueno como hablan Como hablan los chilenos Es muy diferente A los venezolanos Es otro idioma Es prácticamente Otro idioma Es otro idioma Si tienen palabras Palabras muy cómicas Diferentes A nosotros Y acostumbrarme Al idioma Fue Fue Difícil Uno si los entiende Porque Obviamente uno Tengo un contexto Y uno entiende Las palabras Y todo lo que están diciendo Pero Es cómico Todos usan el po Al final Todo Tienen que ver Con palabras Específicas O palabras Que nosotros usamos De una manera Ellos las ocupan De otra Echa el cuento De Adriana ¿Cuál? La de Ah bueno Mi esposa Trabaja en una tienda Y ella le está diciendo Al jefe Que Una estrategia De ventas Era como Algo que era Muy fácil de hacer Y ella le dijo Que eso es un tiro al piso Y el jefe Se quedó así Como que un tiro al piso Como que un tiro al piso Con una pistola No entendió Lo que estaba diciendo Esta venezolana Toda violenta Sí, sí Que violencia Y bueno Esa fue una de las anécdotas Que bueno John Ahora que estamos En diciembre Ya volviendo de nuevo A acá a Venezuela A lo que Bueno Toda tu vida Pues allá Nada más lleva 6 años ¿Qué recuerdas De las navidades? Ah bueno Eso sí Es súper diferente A Chile En Chile Las navidades No son como las venezolanas En Chile La gente Celebra las navidades Como el 24 del 31 Como una reunión Como si estuvieran reuniéndose Con un cumpleaños Y ya Pero aquí en Venezuela Bueno Me acuerdo mucho De las salidas a las plazas Cuando uno Le daban su juguete Y después iba a jugar A las plazas O qué sé yo Me acuerdo mucho De bueno Las reuniones Que nosotros hacíamos Con los Hernández Hacíamos una cena navideña Todos nos reuníamos Eso era casi que Hasta las 3, 4 de la mañana Que la gente Se iba de las casas ¿Qué más me acuerdo? Bueno Me acuerdo de que Acá en Venezuela Se dan utilidades Pero en Chile No En Chile lo que dan Es como un pequeño bono Pero no No es que te dan Dos sueldos tuyos Ni nada Claro ¿Cómo va a celebrar Esa gente entonces? No pueden celebrar No, no pueden celebrar Qué loco ¿Qué me dejaste loco? Sí Ellos lo que sí celebran Como si fuese La navidad Para nosotros Son sus fechas patrias Que es el mes de septiembre ¿Qué recuerdas tú Jessy De John En navidades? En navidades Que los vestían A los dos iguales Se agarraban Y a los dos Le ponían un chorcillo Y la camisita Y no sé qué Y los vestían Como si fueran morochos Ay no morochos Le decía Este Cuando abriamos Los regalos Que nos lanzábamos Al piso Cuando venía El niño Jesús Las caras Ah sí 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 es verdad Nos vestían iguales Y nosotros No sabíamos Que nos vestían iguales Nosotros Estamos Como niños Inocentes Sí Yo recuerdo De ti Bueno Ya más Ya más grande Que tú procurabas Regalarle a todas A todas Nuestras tías Porque todas Son un tía Eh Un solo Tío Y las demás Son tías Correcto Que Pero también A nosotros Nos regalaban Las tías Eh Dinero Entonces Yo sé que Siempre Mi tía Lida Nos regalaba Mi abuela Las dos abuelas Eh Bueno En mi caso Mi madrina Por cultura Católica Y tal Mi tía Carmen En mi En mi caso Mi tía Yajair En tu caso Siempre nos Nos regalaba Sí Mi tía Lida En el caso Pero siempre Era así Y así Eran cinco Cinco Bolívares Uno Iba reuniendo Este Y este Y este Y uno Sacando cuenta Sí De verdad Porque Claro Nosotros Era Usábamos Este dinero Para comprar Ropa Para comprar ¿Qué más compramos? Los Fosforitos Fosforitos De verdad Compramos Que te colores Compramos No me acordaba ¿Tú te recuerdas Una navidad Que se tapó El baño? Claro No me acordaba eso Una navidad Se tapó el baño Nosotros amarramos Pero el baño El baño El inodoro Del baño No la poceta Ni el lavamanos El piso El piso Claro El piso Tiene un Un desagüe Un desagüe Un desagüe Un inodoro Y ese inodoro Claro Cuando uno se bañaba Mojaba Porque es la parte De afuera De la ducha Donde está La poceta Y el lavamanos Ahí estaba Y entonces Se llenaba de agua Y no podíamos No hay Y nosotros Queríamos Estapar eso Entonces Yo no sé Si mi mamá No dio permiso ¿Qué? No estaban No estaban Bueno Nosotros Agarramos Un fosforito Lo amarramos A un Palito A un alambre A un alambre Fue un alambre Y bueno Lo prendimos Y lo metimos Ahí No explotó No explotaba Porque se ahogaba No explotaba Porque se ahogaba Pero cuando explotó Porque la polvora Se encendía ¿A ti fue que se te ¿A ti? Sí A mí A ti Explotó No explota Ya va No explota Porque se ahogaba Y nos da Y nos sirvió Agarrábamos Otro Nos sirvió Y nos asomamos Y nada Entonces Bueno La última oportunidad Lo prende Mete Jessi mete El Alambre Y no pasa nada Y John dice No pero algo debe estar mal Cuando hace así ¡Pah! Flota todo Y John todo lleno de porquería En la casa Sí Y todo el baño Vamos a la Sí Ay Qué bueno Eso sí es una Ya ven Ya ven Que este es un manicomio Loco Ok No copies Esto Por favor No lo hagan En casa Exacto No lo hagan Porque pudimos Deventar El Tuber Claro Bueno La tubería Era de esas Gruesas Viejas De acero Así Claro Que no se van a romper Pero imagínate Que más tengo por aquí Ah bueno Te casaste Trabajas con inteligencia artificial Sí Trabajo con inteligencia artificial Trabajo En una empresa Que está en varios países Trabajo multinacional Que Hace Trabajo con tecnología En la nube Y con Inteligencia artificial Pero No usando Estas herramientas Que están en internet Sino Aprovechando Esas capacidades Que están Para programar Con inteligencia artificial Un aplauso Para John Un aplauso Para John John Erly Tiene muchas Preguntas Para John Baby Ay Se mentira ¿Qué recuerdas De John Cuando tú Estabas Más pequeña? Que mi abuela Piscina ¿Qué? Que mi abuela Piscina ¿Cómo fue eso? Cuéntame Cuéntanos John Cuando no quiere No Yo le he dado Con una piscina No me acuerdo Donde Mi tío Me tenía cargada Y me tumbó Y me ¿Qué lanzó? No Me tenía cargada Y me soltó Pues él creía Que yo era un flotador Pero yo Pero yo te solté A propósito O sea Yo pensé Que tú sabías Nada Yo no me acuerdo Bien de eso Y usted me solta Y después 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 Y cuando Jugamos Escondidito Con John Sí ¿Qué es Escondidito? Explícalo Explícalo Uno se Ay No sé Cómo Es como La era Es paralizada No Uno cuenta Hay uno que cuenta ¿Cómo es? Hay uno que cuenta Espera que los otros Se escondan Y después 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 No 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 La de Escondidas Las escondidas Claro Bueno Pero nosotros Las hicimos Escondidos Está bien Está bien ¿Qué otra cosa Recuerdas de John? O ¿Qué cosas Ves ahorita De John Que no sabías? ¿Qué cosas Has vivido Con yo? Porque John Hoy es ¿Hoy es qué? Hoy es viernes Viernes Primero de diciembre Mañana Dos Este Va Entonces ¿Qué Vas a extrañar De John? Porque ya Se va No No te vayas No te vayas Por ahí Nada Ah ¿Qué te regaló John? Una Una camisa Un conjunto De 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 Pupos Que particularidad Tiene Tiene mi nombre Y el 7 De Cristiano Ronaldo Si te gustó mucho ¿Por qué es de Cristiano Ronaldo? ¿O por qué te lo regaló John? Me regaló cosas Un aplauso para John Que ama a su sobrina A pesar de que no Yo también Yo también Yo también Yo también Lo amo mucho ¿Por qué? Porque lo amo bastante Como para ir para un juego De 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 los leones Para casa Sabiendo que yo soy magallanes Eso Leo Leo Pero canta tú No en quien le gane Al magallanes Magallanes No en quien le gane Al magallanes Que Si de verdad Que gracias Sobrina Por acompañarme Al estadio Espero que lo hayas Que hayas conocido Ese estadio Que te haya gustado Y que pronto Vayas a un caracas magallanes Para que lo hayas Claro que sí Claro que sí Jessy Eh Que Que recuerdas De John Que son 6 años Sin verlo Que recuerdas De John Que ahora no tiene Cabello El vivo lo dijo Ya no dije nada Ya no dije nada Se está rompiendo el set ¿Qué pasó? Pero estás bien No yo no fui Fueron ustedes Que se están moviendo Sí Sí De todo en ahí Este ¿Qué no tiene ahorita? ¿Qué recuerdas de John? Que ahorita te sorprende No sé Dile algo No Extrañaba mucho Compartir con mi hermano De verdad que sí Este Extrañaba Era salir Compartir Que siempre lo hacíamos Cuando veníamos De Monagas Para acá Siempre llegábamos Y lo teníamos aquí Vamos a compartir Vamos a salir Vamos a jugar Vamos a Y bueno Eso Hemos retomado En este viaje En este tour Siempre John Es de invitar A comer Y también Les contamos Y de comer mucho Y de comer mucho John era como John Pero se fue para Chile Ahora a John Le toca quedarse aquí Y John me voy para Chile Que paseamos Pudimos pasear Con Aker Nuestro hermano Que le mandamos Un saludo Y un aplauso Para Aker Que él es el terror Del grupo de Whatsapp De la familia Y pudiste Compartir Con él Oye Si La verdad Que nunca había compartido Tanto rato En un mismo día Con Aker Nos reunimos A veces Con la familia Y estábamos así Pero como Nosotros Los cuatro hermanos Los cuatro hermanos Nos habíamos salido Y además Lo que pasa es que Son los tres hermanos Y además Sí Exacto Y Mi sobrina Fue Los cuatro hermanos Y los tres sobrinos Y los tres sobrinos Fueron 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 Y fue Aker Daniel Que también La pasamos Chévere Y teníamos un plan El plan Nos falló Por culpa De un personaje Indeseado Y No La persona Que nos estaba Atendiendo allá Íbamos al baulín Del laguito La persona Que nos iba A dar la línea Nos dijo Que no No hay Fue bastante odioso No hay forma De que ustedes Pueden jugar Porque era muy tarde Porque era muy tarde Y tal Bueno No al hater Nos fuimos a A otro lugar Y de verdad Que la pasamos excelente Nos tomamos fotos Comimos Echamos bromas Bueno Nos echamos cuentos Y la pasamos Chévere La pasamos Bastante Chévere Hubo caídas Risas Muy Como Brujas Aquí va Aquí le va Ese video Ajá Ajá Ya me está grabando Que se puede A ver si Yo en el Explorando Mira Yanerly Qué abuso Se ríe Como Una Ay Yanerly Que tu casa lastimó Dale 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 Que tienes autorización Ablazóbalo Ahí está Ahí está Un aplauso para yo Un aplauso para yo Qué bueno Llegan en los comentarios Qué les parece Mi safe Si fue quieto Fue ahora Qué viste De Venezuela De Venezuela Nueva de Caracas Estuviste también En Maracay Qué viste Que cuando te fuiste No había Qué cosa nueva Viste Bien Bueno Nueva Nueva Y fuiste a Vargas Nueva Nueva El ojo De la Guaira Bueno No sé si está nuevo Pero Nuevo en la Guaira Está bien chévere Pasamos un brotado De verdad También fuimos ahí Nosotros A compartir Con mi hermana Y con Yanerly Porque yo no También estaba trabajando Mucho trabajo Qué más En Caracas Nuevo Las luces Por todos lados Luces de Navidad Y todos esos adornos de Navidad Me parecieron Locos Los traquis Los traquis Sí, sí, sí Es una locura Aquí no había una panadería Un traqui Aquí no había una panadería Un traqui Hay más traquis Que había Y los traquis Así grandes Y con luces Están locos Los traquis Sí Yo no me acordaba Del tráfico De Caracas O no sé si está peor Pero Me sorprendió El tráfico Yo pensé Que iba a haber Menos tráfico El tema del dólar Me imagino También Ah, bueno Me acostumbré A todo eso Estaba la última semana La verdad Después de un mes Casi Estar aquí Porque me acostumbré A todo eso Y hice mi primer Pago móvil El día de ayer ¡Bravo! Y en Claro, la Guayra Y en Maracay ¿En Maracay no saliste mucho? En Maracay En Maracay No salí mucho Bueno Fuimos a A comer Fuimos a La playa A la playa No sé si fuimos a Cata No es No es nuevo Porque ya yo había ido Con la familia de mi esposa Pero está bien bonita Cata Así que los que quieren Y vayan Está muy sabrosa Esta playa Es espectacular Cuando tengan plata También fuiste al Parque del Este Fui al Parque del Este Vérgoles del Este Lo vi Igualito ¿Sí? ¿Sí? ¿Se mantiene? Se mantiene Se mantiene El lindo Parque del Este Jugamos mucho fútbol Celebramos los cumpleaños Tenemos la La tradición De celebrar los cumpleaños De por ejemplo Tres meses Y entonces Lo celebramos Toda la familia Hernández Y fue bien chévere Jugamos fútbol Sí Jugamos fútbol Nosotros ahogamos Pero lo único Dolido Que sale Fue una ayuda Sí Salimos del lesionado Ya no somos Los mismos de antes ¿Cómo viste a mi mamá? ¿Qué cambia? Aquí hablando Como los locos Bueno Mi mamá y mi papá Mi papá Pero no tiene datos Ah perdón Mi papá y mi mamá Está más viejito Está más viejito Está más viejito Tiene más maña Tiene más maña Están más tercos Pero también Yo los amo mucho O sea Vamos a llamar Quiero Un aplauso Y mis tías Y mis tías Mis tías No me O sea Bueno Si mis tías También está más viejito Pero no tanto No tanto Tienen un espíritu Tienen un espíritu Joven Y el beso Un beso por ti Y mi tío Mi tío Freddy Mi tío Freddy Mi tío Freddy Y mi tío Freddy También está bien Ah no mentira ¿Y Heison? Heison Heison Bueno Heison Heison no envejece tanto ¿No? No No Él sigue siendo Un niño Sí Sigue siendo Adolescente Como ese Heison Que yo conocí Cuando íbamos Para Ipasmar ¿Qué recuerdas De las vacaciones? De las vacaciones De nosotros Bueno Que íbamos Para la playa Íbamos Para los clubes De Ipasmar Y Villacaste Que eran Relacionados al Ministerio de Educación Y al Ministerio de Infraestructura Que creo que trabajaba Mi tío Freddy Y mi tío Freddy Sí Pero la pasamos Buenísimo ahí Buenísimo Porque era piscina Playa Que pasábamos una semana Ahí Llegábamos negritos Así De tanto sol Nos quemábamos Quemada Sobre quemada O sea Bueno Llegábamos aquí Así Que no nos podíamos Ni descostar En la cama De los quemados Que estábamos El sol Insolario Que Ah bueno Tú apenas llegaste Visitamos a Iker En el centro de Caracas Pero al salir Te conseguiste con Johan Con mi primo Johan Que oye Que no lo vi Después no pude compartir con él Él me había invitado Para la vida Tenemos esta salida Pendiente primo Y nos los conseguimos De casualidad El venido De regreso Porque todavía Como su hora de almuerzo Y nos los conseguimos Y ahí bueno Son unas fotos Que no sé si ya puedes tener Sí señora Ahí está Un aplauso para Sapo ¿A qué otra persona Quieres mandarle salud? Porque creo que ya Nombramos a todos Los que viste Sí también Visite a mi tía Lida Mi tía Lida La vi muy bien Ella había pasado Un proceso de salud Ahí complicado Pero ya está muy bien Gracias a Dios Mejorando Gracias a la enfermera También mi hermana Que ha hecho ahí Su labor extraordinaria Con ella También a quien vive A Jesús Un amigo mío Desde el liceo Jesús López Un saludo para Jesús Y ahí bueno Nos echamos cuentos Bueno Una buena Imagínense Amistades de años Que siempre perduran Eso Amigo de Ah mi amigo Mi amiga Maydy El piso 5 También la saludé Ella me ha regalado Una cachapa Exquisita Gracias Maydy También Que tenía dengue Pero ya está fin Que sí Después de que la vi Se enfermó de dengue Y ahora ya está Que bueno Fue culpa del cual Que le dio dengue No A mí no Que le dio dengue Fue culpa tuya Pero fue culpa tuya Tu viniste Me dio dengue Le puso un buchito Hasta el baile Y le dio dengue Ah Jajaja Que a mí tiene Que le dio dengue Trae de la plaga De chile En chile no da dengue En serio Que podemos Que Que Visión En el futuro Cómo te ves Qué planes Tienes en el futuro Yo Bueno Una de las cosas Que quiero hacer Es Visitar a Brasil A mi sobrino Eh Jong-me 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 Yo también Tengo años Que no lo veo Ahora que como No está acá En Venezuela Menos lo he visto Entonces me gustaría Visitarlo En un futuro Sería como Un anhelo Que tengo De hacer Porque John Lleva Jong-me Lleva Un año Sí Un año En Brasil Dos años ¿No es? No Un año Un año, guau, guau. Un año y ya tiene casa. Ok, para la casa de John. Sí. Bueno, vamos a ir primero para Chile y después de Chile nos vamos para Brasil. Ajá. Muy bien, ya sabes. No, al revés. No. ¿Por qué tú quieres ir a Brasil? Primero a Chile y después a Brasil. No, pero primero queda Brasil. Bueno, pero damos esa vuelta. Está bien. Damos esa vuelta. Bueno, John, que tu vida... sea próspera, que gracias por todo lo que nos has dado. No nada más a nosotros, sino también a mi mamá, a mi papá, a la casa. Porque tenemos lavadora nueva. ¿Cómo te llamas? No, no le han puesto el nombre. ¿Cómo se llama lavadora? Yubi Milizaida. No, vale. Tú le dijiste que se llama Josefina. No, se llama Yubi Milizaida. No, ahora te vas a cambiar el nombre 5,000 veces. ¿Qué pasa si es un nombre chévere? Yubi Milizaida. Mira, mi lavadora tiene nombre. ¿Y cómo se llama? Se llama Pelusita. ¿Quién? Se lo puso Adriana. Y después dicen que el loco soy yo. ¿Quién le puso el nombre? Adriana, mi lavadora. Se llama Pelusita. Bueno. No, que Adriana es su lavadora. Yubi Milizaida. Le podemos poner Arturita. No, ese era el nombre más piche. Yubi Milizaida. No. Algo que tenga que ver con la bala de ropa. Juan Gilberto Arburu. Bueno, ya pensaremos. Digan que el nombre le podemos poner. La lavadora nueva. No, así que hay los comentarios. No se ponche Urizaida. Parece conto, pero siempre tiene que haber una persona que impulse desde afuera a que háganlo. Atrevan a hacer tal cosa y eso eres tú en la familia. Un aplauso para ellos. Gracias. Y por eso compramos la lavadora. Sí, porque botamos un poco de cosas. Sí, sí. Y Jonathan va a tocar que si una cajita le dice ¡No la mates! ¡No! 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 Pero mi tío va a tocar y lo dejan botar. Sí, sí. Sin tanta cosa. Y nos quedamos... Con la boca abierta, sí. Bueno, nos quedamos boca abiertos. Sin tanta cosa. Bueno, muchachos. Yo creo que hasta aquí. Porque imagínate. Podemos hablar mucho aquí en Hablando como los Locos. Esa es la intención. Pero bueno, la gente tiene que hacer cosas también. La gente hace cosas. Vaya a hacer cosas. Vaya a fregar. Mi mamá va a trabajar. Jonathan va a trabajar. El señor aquí va a dormir. Y la señora aquí va a floguear. ¡Uy, chaval! Vamos a darle un aplauso porque bueno, está en la edad. Esperemos que nos acompañes todos... Bueno, no va a ser todos los días. Pero a partir de enero sí va a ser todos los días. Hablando como los Locos vuelve. Tu manicomio vuelve. Es un podcast. A veces voy a hacer cositas también por TikTok. Pero realmente esto es un podcast para hablar largo y tendido. Porque vale la pena hablar, por ejemplo, con personas como John o personas como Jessy que están totalmente locas. Entonces, bueno, será hasta una nueva oportunidad. Te cedo el espacio para que te despidas de los amantes del manicomio. A todos los Locos y Locas que ven... ¿Cómo que se llama? ¡Hablando como los Locos! Me volví loco, perdón. Que estén muy bien. Saludos, que pasen una feliz Navidad. Y nos vemos. ¡Chao! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad! ¡Soy un aventurero! Y si algo he aprendido, es que la gente está loca. Tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Invitarte a que me acompañes en esta aventura. Yo soy Lina Tan Castro. Y esta es mi forma de comunicarme contigo, hablando como los Locos.